Hola, soy el detective Marcus Mox de la HDI y bienvenidos a tu programa favorito Historia del Internet El día de hoy investigaremos un caso no resuelto muy antiguo una personalidad que cambió el rumbo de la historia del Internet El día de hoy investigaremos a Danilo Palomino Guayaquil, Ecuador, 16 de junio del 2011 Un usuario de YouTube bajo el alias Gen90Gen subiría un video que estremecería en el Internet El nombre del video, Gordito Sushi Ryu Oficial A simple vista un video muy inofensivo Se trata de una entrevista a un cosplayer de la zona llamado Danilo Palomino En la entrevista, este individuo nos cuenta de dónde se inspiró para su disfraz y diversas anécdotas aleatorias Pero las apariencias de esta simple entrevista engañan ya que este video revolucionaría el Internet para siempre Me presento a medio de Street Fighter 4 de todos los Street Fighter Ya ahora sí me presento a medio porque como soy muy fanático de ese personaje yo decidí hacerme este traje por medio de mi tía Antonieta la esposa de mi tío Roberto A mí me gusta mucho Samurai aquí porque soy muy fanático de los animes todo eso Me decidí en este evento para disfrutarme porque en la iglesia cristiana donde yo estoy no hubo culto porque va a haber matrimonio y todos mis amigos se fueron al encuentro Entonces me decidí venirme para acá Entonces ya agradezco mucho que ustedes me han apoyado aquí Así Entonces ya Estoy muy bien aquí Danilo Palomino Gracias 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 ¡Aducan! ¡Aducan! Con frases como Mi tía Antonieta La esposa de mi tío Roberto Hadoucan Hadoucan Y Bison Si estás aquí Vente aquí Desgraciado maldito Danilo Palomino Se convirtió en la sensación del internet De la noche a la mañana Este video ocasionó burlas Risas Y carcajadas Solo por el hecho De que Danilo Expresaba su pasión del cosplay Y vio detalles innecesarios Como el de su tía Y la iglesia Que nadie pidió Muy aparte también De su habilidad física Piruetas Y maniobras De karate Mal ejecutada Por estos hechos Danilo Palomino Se convirtió En la estrella Viral Del momento Pero ¿Quién es Danilo Palomino? ¿Y por qué este video Causó tanto impacto? Nuestra investigación Aquí en la HDI Nos revela Lo siguiente Danilo Palomino Nacido en Guayaquil El año 1987 Sufre de una discapacidad mental Tiene un déficit intelectual Del 50% Y sufre de hiperactividad De niño Danilo Palomino Por su condición No contaba con muchos amigos El bullying Y las burlas Eran su día a día Pero el pequeño Danilo Encontraría refugio En lo que se convertiría Su pasión Convirtiéndose En un Otaku Persona que es Apasionada Del arte De la animación Japonesa Y videojuegos Danilo Palomino Pasó su infancia Jugando videojuegos Y viendo series Japonesas De animación Una vida muy solitaria Y un escape De la realidad En una entrevista Su madre Declara Que Danilo Era un niño Muy solitario Y por su condición Mental Ella lo tuvo Que cuidar Como doctora Street Fighter 2 El videojuego En cual Danilo Palomino Se inspira Para interpretar Al karateka Ryu Ese cosplay Catapultó A la fama De Danilo Palomino No solo en Ecuador Pero por toda Al internet Después de este video Danilo Palomino Se convirtió En la sensación Del momento Dando entrevistas En la televisión Haciendo apariciones En convenciones De anime Y hasta siendo El personaje principal De un comercial De televisión ¿Y qué sabes hacer? Esta es mi posición ¡Shh! ¡Ayúken! ¡Shh! Si tú Te asume que ese sepugiasco ¿Qué, qué, qué? ¡SORYUKE! ¿Cómo es? Soryuke es una técnica Del puño del dragón ¿Soryuke? ¿Quién te hizo el traje? Mi tía Antonieta Después de mi tío Roberto Ah, ok ¿Tantas algo? Sí Acá está Y cada Mi tía Antonieta ¡SORYUKE! ¡Aoy! ¡Aoy! Pero su logro más grande Fue entrar a récord Guinness Por la cantidad de vistas Que obtuvo el video A pesar de su discapacidad Danilo desarrolla una vida normal Cuando tiene el apoyo de su familia Es una persona muy religiosa Con mensajes de bondad Y cariño También practica artes marciales Tres veces por semana Para interpretar mejor A sus personajes En el cosplay Y hace poco Lanzó su canal de YouTube Para sacarle todo el jugo A su popularidad Sin embargo La internet lo ve como un payaso Un otaku virgen De 30 años Que solo sirve Para burlarse de él De sus patadas Sus palabras incoherentes Y su entusiasmo Y su entusiasmo por el anime Danilo Palomino Demostró que más allá De sus discapacidades mentales Pudo salir adelante Y lograr la fama Que todo cosplayer busca A sus 33 años de edad Danilo alcanzó fama internacional Un récord Guinness Y muchos seguidores Todo esto por unas patadas En una entrevista Del medio local Pero esta historia No tiene un final feliz Ya que desde febrero Del 2020 Danilo Palomino Ha desaparecido De la faz de la tierra Nadie puede dar Con su paradero ¿Será acaso La depresión extrema Que genera el bullying? ¿Es acaso Un retiro silencioso Para que Danilo Se pueda alejar De la luz De la popularidad? ¿O será que El desgraciado Maldito de Bison Por fin apareció? Aún nadie lo sabe Así que la próxima vez Que quieras burlarte De alguien en el internet Piensa dos veces En las consecuencias Que podrías causar Si usted quiere Alguna información Sobre Danilo Palomino Por favor Marque el 0800 HDI ¿Será cierto Que Danilo Palomino Desapareció Debido al bullying De la internet? ¿Acaso Danilo Palomino Sigue siendo virgen? ¿Y dónde está Ese maldito desgraciado De Bison? ¿Algún día Aparecerá? Estas son preguntas Que aún no tienen respuestas Y por eso Esta historia Seguirá INCONCLUSA ¿Si tú? Estásonnó